¿En cuál te nos preocupa el medio ambiente? Es por ello que hemos estado buscando cómo poder tener empaques amigables. Hasta el momento tenemos dos iniciativas. La primera iniciativa tiene que ver con la reducción hasta en un 50% menos plástico y esto lo hemos logrado a través de una laminación papel plástico. La segunda iniciativa tiene que ver con un empaque biodegradable en el cual una vez que es consumido el producto y depositado en los cestos de basura a través del sistema de recolección llega a los residuos sanitarios y en un periodo de aproximadamente 18 meses logra hacerse una partícula tan pequeña que se incorpora en el subsuelo. Con esto, Qualtia refiere a su compromiso como una empresa socialmente responsable. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.